Son como el mar, como el azul del cielo y como el sol. Son, son del color, del clavel que empieza a despertar. Son algo más que las estrellas al anochecer. Son, son del color, del clavel que empieza a despertar. Yo fui feliz mirando aquellos ojos de mi amor. Yo nunca vi, ni en el arco iris su color. Son, son algo más que las estrellas al anochecer. Olé y amé los ojos de la española que yo amé. Ojos de amor que nunca olvidaré.